Centenario, y así salía el equipo local y allí Real Garcilaso que en Cusco con gol del paraguayo Bogado había ganado un A-0. Camaño no llega a cortar, Damonte, Fabio Ramos, Oscar Gamarra, Efraín Cortés, Gamarra de ahí le pega y obliga a Bava a mandarle al córner. Primero toque de atención para el equipo uruguayo, dirigido por Rodolfo Arrúa Barrena. Al segundo tiempo nos vamos, el tiro libre de Vicente Sánchez y solito por el segundo palo aparece Gonzalo Bueno, festejo a lo Cristiano Ronaldo, el que peina es Aris Mendy, por eso la llegada goleadora solitaria de Bueno fue el gol número 500 de Nacional en su historia en Copa Libertadores, el primero fue de Mario Méndez en 1962 entre otro equipo peruano Sporting Cristal, tercero para Bueno en el torneo, Álvaro Chilo recoba con el rebate Diego Carranza que la saca al costado, recoba ahora con el tiro libre, quemaba las últimas fichas Nacional para no ir a los penales, Damonte que desvía y Carranza que volvía a tapar. Al segundo minuto de descuento nos vamos, el Chilo recoba con el rebate y Carranza al córner y con el empate 1 a 1 en el global hubo que definir en los penales. La bronca de Chilo recoba, una bronca C que se acentuaría a la hora de patear penales. Ahí va, Álvaro recoba, ¿a dónde la tiró? La mandó a Rocha. Otro por arriba, Diego Aris Mendy, 3 a 1, ganaba el equipo peruano. Si metía Oscar Gamarra, pasaba Garcilaso y qué manera de pegarle a la pelota, remate rotundo y así Real Garcilaso elimina a Nacional la Copa y se mete entonces ya entre los clasificados junto con Atlético Mineiro, octubinense por ejemplo. De este modo habrá un equipo peruano en los cuartos de final de la Copa Libertadores luego de 16 años, el último club de ese país que había llegado a dicha instancia era Sporting Cristal. En 1997 ese conjunto superó esa fase e incluso llegó a la definición del torneo que terminó perdiendo ante Cruzeiro con un resultado global de 1 a 0.